hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de rankea alberto lezaun mitrading.es estoy enganado como siempre de estar aquí hoy hablamos de un broker alemán que se está expandiendo de una forma súper rápida por todo el continente que no es otro que trade republic un broker súper interesante y otro de estos brokers o neo brokers que funcionan con una aplicación móvil y que nos permiten de forma sencilla y cómoda poder invertir nuestro dinero sin demasiadas complicaciones el broker fue fundado en alemania en 2015 y en 2021 ha comenzado a expandirse por europa y uno de los primeros países en los que está ya trabajando es españa cuenta con más de un millón de clientes activos está ya presente en alemania en francia en austria y ahora también en españa vamos a hablar de las características de este broker es un broker realmente interesante y de verdad tiene todos los ingredientes para tener una buena aceptación en nuestro país por dos razones obviamente por su modelo de bajas comisiones y por sus planes de inversión absolutamente gratis gratuitos este segundo producto es de hecho muy innovador y sería el primero en españa pero bueno pues más adelante hablaremos hablaremos de ello antes de entrar en detalle en trade republic como siempre vamos a vamos a hablar un poquito de cómo está regulado trade republic es bueno un banco supervisado por el banco central alemán y la autoridad supervisora alemana todos los depósitos en la cuenta de efectivo están protegidos legalmente con un máximo de 100 mil euros por inversor con lo que el dinero está seguro y en españa operan como empresa de servicios de inversión que productos tenemos disponibles en trade republic bueno pues al loro atención porque a mí esto me ha vuelto loco en tres repúblico ofrece más de 9 mil acciones y 7 es de las empresas más importantes de españa europa eeuu y asia con un euro de comisión por operación yo creo que estos estas comisiones ultra bajas bueno ahora puede haber alguna aplicación que las ofrezca quizás pero brokers digamos importantes interactive brokers y poquito más no estos brokers grandes al final siempre te están cobrando muchísimo más en comisiones y desde luego que tener acceso a mil quinientas perdón a 9 mil acciones y más de mil quinientos etf es pues me parece por un euro por un euro me parece de verdad un regalo no etf es como decía más de mil quinientos acciones más de nueve mil en alemania además tres repúblicos ofrece ya derivados pero en españa de momento sólo está ofreciendo acciones y etf es así que bueno sí que podemos esperar que en un futuro lleguen derivados lleguen criptomonedas a trade república en españa pero de momento podemos tener acceso a esta amplia variedad de acciones y etf es así que de entrada lo que nos ofrecen es realmente realmente interesante no además de todo esto en cuanto a información que nos ofrece la propia aplicación vamos a tener cotizaciones en bolsa en tiempo real el histórico la evolución de la cotización de las posiciones en fin desde luego que muy interesante enseguida entramos a echar un ojo a la aplicación que además nos va a ofrecer notificaciones etcétera hemos hablado de productos vamos a entrar un poquito más a hablar de las comisiones de trade republic porque como decíamos al principio esta es una de las principales ventajas de de esta de este de este broker tiene una estructura de coste muy baja cobro de dividendos gratuitos custodia gratuita administración gratuita retiradas e ingresos gratuitos por lo tanto a mí me gusta no cuando un broker te ofrece unas tarifas no sólo tan económicas sino tan sencillas de tan sencillas de interpretar no no hay una letra pequeña y es tan fácil como que vas a pagar un euro por operación ya está no si hablamos de fiscalidad trade republic emite un certificado fiscal anual con toda la información relacionada a tu cuenta y bueno pues con este documento la verdad que es sencillo presentar tanto el modelo de 6 como el 720 en en nuestro país en españa desde luego que trade republic nos va a facilitar no pues el hecho de presentar estos estos documentos a través de una serie de herramientas para que este trámite sea sea sencillo como ya hacen en austria o en francia no también en nuestro país desde luego va a ser sencillo presentarlo pero es verdad que hay que presentarlo a diferencia de otros bloques de los que hemos hablado aquí en este canal en el que no es no es necesario como abrir una cuenta en trade republic bueno realmente es sencillo no tienes cuatro pasos introduces tu teléfono tus datos personales hay un proceso de verificación de identidad y después tienes que completar un test de conocimientos y de experiencia que bueno pues si tienes cierta experiencia en los mercados es en realmente sencillo el proceso de apertura dura menos de 10 minutos y para la verificación de la identidad sólo necesitas un documento de identidad y tu teléfono móvil por lo tanto la verdad que es un proceso sencillo y rápido para comenzar a invertir y ahora hablamos de promociones promociones interesantes que puedes tener en cuenta cuando abres una cuenta en trade republic porque con el fin de impulsar la educación financiera y de posibilitar que los españoles conozcan de primera mano como poner su dinero a trabajar trade republic regala a sus nuevos clientes una acción valorada en hasta 200 euros en alguna de las mayores compañías del mundo incluyendo empresas como tesla apple o netflix el usuario va a recibir su acción gratuita tras completar el registro y una transferencia de al menos 10 euros así que bueno pues es una promoción interesante para que de entrada puedas bueno pues tener una en tu en tu cartera una primera acción que obviamente bueno pues se puede revalorizar así que bueno pues dicho esto interesante este esta aplicación este broker es otro de estos neo brokers que estamos encontrándonos últimamente y que como ya he dicho en algún otro vídeo lo que hace es facilitar el acceso a la inversión no a las inversiones y a los mercados a personas que de entrada pues no nunca han estado interesados en ello no bueno pues la situación económica el aumento de la inflación y quizás pues el hecho de que las personas o la población se interese un poquito más por cómo poder optimizar su dinero pues está haciendo que mucha gente llegue a estos neo brokers y que bueno pues tenga la posibilidad de forma intuitiva sencilla sin grandes complicaciones de invertir en las acciones o en los ETFs que más les interesen por lo tanto bueno es muy es muy de agradecer que este tipo de compañías de empresas vayan llegando ya hay varias y bueno hay muchísimas realmente operando así que bueno pues para eso hacemos estos vídeos precisamente para que puedas ver pros contras y diferencias entre unas y otras a la hora de invertir tu dinero dicho esto vamos a entrar a echar un ojo a la aplicación antes de ello quiero recordar que si te interesa si te gusta este contenido que hacemos para para Rankia puedes bueno pues dejar un like dejar un comentario o suscribirte al canal de Rankia si es que no lo has hecho todavía para encontrarte con más vídeos más información y más recursos acerca de bueno de los mercados y de la inversión y por supuesto si tienes cualquier comentario duda o pregunta acerca de trade republic puedes dejarlo justo aquí debajo en los comentarios porque por supuesto tanto el equipo de Rankia como yo mismo estaremos atentos para contestarte lo antes posible vámonos a conocer la aplicación venga vamos a por ello muy bien pues me hago a un lado para dejar sitio a la pantalla del móvil y aquí podemos ver la aplicación que podemos descargar de forma sencilla obviamente de forma gratuita y bueno pues en cuanto la abrimos nos da información acerca de esta promoción de la que acabamos de hablar regístrate y obtén una acción gratuita unete a trade republic y empieza a invertir con una acción gratis de hasta 200 euros cuál será tu primera inversión apple amazon netflix te está regalando 200 euros por abrir tu cuenta no realmente 200 euros invertidos en una compañía lo cual es un regalazo me parece una promoción realmente realmente buena entonces bueno país de residencia españa regístrate o inicia sesión aquí vamos a introducir nuestro número de teléfono verificamos el teléfono con el código que nos mandan por sms establecemos un pin para nuestra cuenta ok y nos avisa que de nuestro usuario ha sido creado con éxito y ahora nos van a hacer unas preguntas más datos personales identificación experiencia y conocimientos le damos al botón de continuar en primer lugar cómo te llamas continuamos cuál es tu dirección de correo electrónico cuál es tu dirección cuál es tu ocupación actual autónomo por desgracia cuál es tu fecha de nacimiento donde naciste qué nacionalidad tienes aquí tienes tu información continuar con la apertura de la cuenta hemos terminado con el papeleo a continuación necesitamos verificar tu identidad le damos a continuar y ahora nos tenemos que hacer un selfie con nuestro DNI para bueno pues que el sistema identifique que efectivamente somos nosotros los que estamos abriendo la cuenta aquí bueno pues vamos a hacernos una serie de fotos y ya estamos escaneados muy bien confirma el país emisor de tu documento de identidad España qué documento de identidad quieres usar DNI escanea tu documentación aquí obviamente bueno bueno pues vamos a escanear nuestro DNI por ambos lados y este sería el proceso básicamente para poder comenzar a tener la cuenta abierta a partir de allí a partir de allí podremos bueno pues invertir directamente en todos los productos que hemos bueno que hemos de los que hemos hablado en esta review o en este vídeo de forma sencilla dicho esto como decía antes cualquier duda pregunta la podemos dejar aquí debajo si te apetece dejarle un like pues fantástico y suscribirte al canal de Arranquia así seguiremos en contacto en los siguientes vídeos y esto es Trade Republic una aplicación para facilitarnos el acceso a las inversiones es interesante desde luego que sí Alberto Lezaun mi trading punto es un gusto nos vemos en el siguiente vídeo adiós y